hola muy buenas a todos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un juego nuevo se llama PowerUmi y es un shooting up vamos a hacer unos primeros minutos de juego para que veáis como es tiene varios modos de juego arcade entrenamiento tutorial entiendo que bueno vamos a hacerlo en normal aquellos que todavía estáis vivos para escuchar esto soy incapaz de encontrar las palabras para expresar cuánto lo siento después de los horrores que he infligido jamás obtendré la redención pero ahora doy mi vida para vengados es todo cuanto me queda aquellos que nos han humillado que nos han destruido van a pagar por ello yo axo la mejor piloto del imperio iré a por ellos alasca base secreta de la clase tica quien habría podido prever algo así nuestros dioses miraron a otro lado mientras yo las masacraba a todos me obligaron a destruir nuestra flota para someter nuestro planeta creía que estaba cumpliendo con mi deber mientras destruía todo por lo que había luchado en el pasado no 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 ¡Oye! Ahora los modos de disparo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo recupero de aquí? No puedo recuperar vida. Gracias. 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 Vamos a mostrar cuáles son los demás modos de juego. Tenemos el tutorial, el arcade que es lo que hemos jugado. Podemos ver que sólo contamos con una vida. Por lo tanto, en fácil tendríamos que superar cuatro niveles con sus diferentes bosses. Alasca, Oceano de Dunas, Complejo Industrial y Shibalba. En normal tendremos que superar cinco niveles. Y en difícil tenemos los mismos niveles pero entiendo que con mayor dificultad. Tenemos el tutorial que nos muestra una pequeña introducción. Seguramente nos explique los diferentes modos de disparo. Con X, lanzamos una ráfaga. Con A otra. Con B, lanzamos los misiles. La ráfaga de misiles. Nos irán explicando, por ejemplo, las balas rosas son peligrosas. Y aquí nos dice, para regenerar el escudo si disparas a los enemigos con el arma de su color. Pero ten cuidado, ya que ellos disparan más rápido que tú. Usa B contra Yaguar Rojo. Usa X contra Condor Azul. Y Usa A contra Serpiente Verde. ¡Muy bien! Esto utilizamos verde. Este azul. Y para esta rosa. Verde. Bueno... me estoy ya liando. esto nos vendría bien saberlo usa la maturalladora serpiente verde los enemigos de agua rojo recibirán daño adicional usa los misiles de agua rojo los enemigos con dorazules recibirán daño adicional no me queda muy claro como saber cual es pero bueno es decir usa el láser con dorazul los enemigos de serpiente verde recibirán daño adicional pero me tengo que saber los colores que no entiendo donde veo yo eso ah vale ya lo veo es en la pantalla del medio recarga recarga el superataque haciendo lo contrario de un crash usa B contra serpiente verde usa A contra condor azul un lusa uff esto no es tampoco en la galeta en la galeta en la galeta en la galeta ahora la galeta salen las estén lo apuntas estén en la galeta estén a estén esto no es que es estén has cargado el primer, es que no me vale, tutorial completado, después iríamos al modo arcade y el modo entrenamiento, que podemos entrenar en los niveles que hemos superado anteriormente en el modo arcade y nada más, hasta aquí el vídeo del juego, un shooting up bastante entretenido, muy complejo y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente gameplay, hasta luego